Vamos a 120 subiendo directo, 7 de concierto, nunca en desconcierto, todo lo planeado volviéndose cierto Me quieren ver muerto pero estoy activo, el día que me mueras en un colectivo Viajando en avión yendo a tocar en vivo, siendo una leyenda cual Patro Rodrigo Yeah, me estoy tiñendo de dorao, yo, yo Estoy sonando en todos lao, lao, lao En el track game me estoy pegado, yo Y si me tiran vengan que estoy preparado, yeah Hola joven, flow de lo contra, no le conviene si estamos nosotros Yo rompo el game, usted detecte fotos, soy un coche bombapota donde toco Como frame my weather, no caigo en el reino, como león el mejor en los hits Con poco feed, porque pienso así, si pego un hit, que sea por mi Hoy solo quiero sumar, hey, nunca yo piense perder No voy a retroceder, hey, juré que no iba a frenar Ahora en todos lados me ven, y se dan el gusto de hablar Pero si no me conoces, como mierda va a importar Sumando lila, nigga, very day, yo soy así I do no change, subo más rápido que Gareth Bale Las cien mil pasas, tomo a Doraste Mami, joven, Ray, Jordan en los dulces En boca de todos, like, poobalú Contando los números de YouTube Y no te estoy hablando de los views Quiero vivir como Floyd, quiero comprarme más Fly Estoy viviendo el hoy, hey Pero sabiendo que hay, por ahí, demasiados toys Que están que... ¡Gracias!